Y yo también necesito que me prometas algo. Sí. Si a ti te vuelve a pasar lo que te pasó con Margarita, o sea, que te comience a gustar otra chica mientras estás conmigo, júrame que me lo vas a decir. ¡Pituca sin lucas! ¿En qué estás? ¿Y tú? Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí junto a mí con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito que la vida Hola, princesa. Escúchame, me tienes que avisar antes de llamarme. O sea, imagínate que mi papá esté al lado. No, me muero. Perdón, perdón, pero es que quería ver tu carita de escuchar tu voz tu voz de soltera. ¿Usted es como una voz de soltera? Bueno, más de soltera, de enamorada, creo. Sí, de enamorada, obvio. Oye, no dejo de sonreír todo el día. Ay, Salva, qué lindo. ¿En serio? No me puedo concentrar, solamente pienso en ti, en estar contigo y... Oye, ¿Me mandas unos besitos? ¿Unos besos? Ay, no, qué fresco, ¿no? Ya, pues. Bueno, ya, está bien, está bien. Qué rico. Y ahora yo... Oye, necesito desertar algo importante. ¿Qué? Que te quiero. Ay, Salva, yo también. Pero, escúchame, tenemos que ir súper lento, ¿ya? Porque quiero estar tranquila. Quiero hablar con Felipe y... Y no quiero que mi papá sepa todavía. O sea, él no tiene idea por qué ni por quién no me casé. ¿Por qué no hablabas, Gracia? Belén, yo pensaba que tu papá era más conservador. Porque eso, hacerle frente a los papás de Felipe, hay que ser bien valiente. Te juro que a mí también me sorprendió. Súper valiente mi papá. Ajá. Bueno, no te imaginas lo feliz que está Salvador. Ay, ojalá que Gracia no haga otra locura. Nunca piensa las cosas antes de hacerlas. Y luego se anda ahí arrepintiendo. Pobrecito Felipe. Bueno, sí, tremenda sorpresa. Tremenda vergüenza también. Quedó como un tarado frente a todo el mundo. Sí. A mí que estaba bien preocupada. Gracia también está preocupada. Pero le dijimos que no lo busque. Que lo deje solo un rato y que le deje procesar las cosas. Belén. ¿Mm? Si en algún momento te iba a pasar lo mismo, que, no sé, te empiece a gustar otro o simplemente te das cuenta de que ya no me quieres, me prometes que me lo vas a decir, ¿no? Franco, obviamente. Aparte, conociéndome me daría cuenta muchísimo antes de casarme. Y yo también necesito que me prometas algo. Sí. Si a ti te vuelve a pasar lo que te pasó con Margarita, o sea, que te comience a gustar otra chica mientras estás conmigo, júrame que me lo vas a decir. O sea, prefiero mil veces que me chotees antes de que me mientas. ¿Me va a doler igual? Sí. Pero voy a sanar más rápido. O eso creo. Pero eso no va a pasar, Belén. Franco, habla en serio, de verdad. No, en serio. Mira, sí, enamorada. Mira, hay que querernos mucho y sobre todo cuidarnos mucho, ¿ok? Sí, hay que cuidarnos. Oye, Belén, ¿tu papá sabe lo de gracia y salvador? No, no, no. Pero ¿para qué vas a ver? Mejor no. Escucha, sí. Pobrecito. Desde que se fue, se le removió todo el gallinero. Mira, desde gracia hasta piedad. Mi mamá y también mi abuela. ¿Todo bien? ¿Por qué tan nerviosa? No, no, cero nerviosa, papá. Lo que pasa es que me llamó una amiga que fue al matrimonio y no tenía idea de lo que pasó y me imagino que querías abrir el chisme para rajar. A ver, mira. Antes de preocuparte por todo el mundo, creo que tienes que hablar con Felipe. Oye, lo hiciste. No. No, papá, me muero de nervios. Yo sé que él no va a querer hablarme nunca más. Ah, mi amor, escúchame. Lo peor ya pasó. ¿Verdad? Sí, pero tú fuiste el que dio la cara frente a todos. Y ahora te toca a ti. Y tendrán que hacerlo solos. No te preocupes. Oye, mira, con esa carita linda que tienes a ti se te perdona todo. Que le he hecho tanto daño a Felipe tantas veces. ¿A qué te refieres? O sea, me refiero a que cuando nos mudamos acá yo le oculté a Felipe que ya nos vivíamos en Casuarinas y cuando me descubrió fue horrible, papá. No te preocupes, esas cosas pasan. A cualquiera le puede pasar. Pero esto, esto sí vas a tener que enfrentarlo. Es duro, pero no te preocupes. Va a pasar. Va a pasar rápido. El muchacho le va a doler y tendrá que rehacer su vida y tú también. Claro. Bueno, vamos a almorzar. Mira lo hora que es. Mierda. Otra cosa. Creo que sería mejor que te alejes de tus amistades por un tiempo. Tú sabes, como la gente un poco mal hablada y no quiero que el nombre de mi hija esté en la boca de todos. Y también por respeto a Felipe. Sí, sí, tienes razón, papá. Y si Felipe se enoja mucho tú me llamas, mamá, porque yo lo agarro así. Ay, gracias, papá, por estar a mi lado. Ay. Bendícenos, señor, y bendícenos los alimentos que vamos a tomar. Amén. Amén. Hace tiempo que no rezábamos en la mesa. Espero que Diosito no se haya molestado mucho por la desgracia y tampoco no hemos ido mucho a la misa. No, Diosito no se molesta por esas cosas. Y por lo de la misa, bueno, a lo más te estará extrañando, nada más. Además, amorcito, yo te he escuchado rezar en las noches y varias veces te he visto en la gruntita. Pero igual quiero ir a misa para conmolgar. Bueno, hoy ha sido un día difícil para todos, pero con el tiempo lo vamos a superar. ¿Y saben qué? No va a ser difícil. No va a ser difícil. Porque estamos unidos y eso siempre hace que los conflictos sean más fáciles de resolver. Sobre todo porque ahora estás aquí, papá. Si no hubieras llegado, quizás estaría casada y nunca me hubiera traído a hacer lo que hice. Sí, mi papá fue el superhéroe. Además, se veía tan guapo. Soy una mamá. Tú estabas hermosa, mi amor. Pero sí, tienes razón. Hay que agradecerle a tu papá porque le dio todo su apoyo y seguridad a tu hermana. Mamá. ¿Qué te pasa? ¿Estás conmoída? No, no. Es que me encontré con una amiga en la iglesia y la invitó a su casa. Y estoy un poco atrasadita. ¿Y no será un amigo? Porque como también está súper perfumada... Una dama como yo tiene que estar siempre bien arreglada. Aquí está el pan al ajo. Me encanta la casa desde que llegó el señor. Ah, su vestido todavía no lo he podido planchar y dudo que tenga tiempo para hacer porque con todo este ajetreo... ¿Cómo que planchar, mamá? Si hoy día no es día de planchado. Bueno, pero esta mujer está todo el día de holgazana y no se va a estresar por planchar un vestido. Coco, ¿el vestido tiene algo que ver con el perfume? ¿Vas a salir con un amarnado? Pituca sin Lucas. El dinero no compra la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!